Bueno, ya estamos en la recopilación de la semana 77. Un saludo para todos los panameños. Sí, se salió esa pañamá. En el número uno, algo está comenzando. Cucho, decíase, pues, ¿qué va a comprar? ¿Cuál es el afán? No, me vea, se va a pelar de la rasquiña. ¿Y cuál le gusta? Va, va a comprar este de acá. Mire qué bacana. Ah, ese está... ¡Ah! ¡Hostia, cuidado, si es boba, menú! Ah, no, Cucho, ah. Me culló con el tapabocas hacia abajo. Y yo con la boca abierta. ¿Qué alientico, Cucho? Sobre todo, dése por bien servido. Y en un arrebato de mi vida loca, date un besito en la boca. En el número dos, el aborrecente. Cucho, ¿me va a placer para salir con mis amigos o me tiro? Ah, es que es con amenaza y todo. No lo está amenazando, me tiro de verdad. Ah, entonces venga, yo le ayudo. ¿Qué crees yo este agüevao? No me amenaces, no me amenaces. Número tres, sexy bailarín. Pille mis avances en las clases de bachata. ¿Clases de bachata? Mero sexy, Cucho. ¿Yo pa' qué? ¿Cómo que pa' la qué? No es que yo voy a hacer el acto central en el Día de la Madre. Ah, otro año que le ferió el regalo a Betty Carretta. La cuchara queda matada. Igual a ella no le gusta lo material. Sí, vaya a ponerse manto a mis... I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. En el número cuatro, ¿eh? ¿Qué hay? Se metió uno por la parte de atrás del hotel y no tiene uno que pagar la entrada. Ahora actúa como si yo fuera un huésped. Ese agüevao no tiene cara de estar hospedado en el hotel. Lo va a mirar fijamente para hacerlo achantar. Ay, ese mami está mirando todo diario. Ey, socio, esa es la silla mía mía. Ey, qué pasa hermano, ¿esta silla es mía? No, 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 espéguela, espéguela. La toalla no te la voy a dejar. Y esa toalla que huele maluco. Vea pues. Yo que me he perdido no me sé rajar. Y en el número cinco, el Día de la Madre. Escuchale, que viene verde y gallo. Quédate quieto. Uy, escucha, yo creo que usted me pegó de maldad. ¿Cómo le ocurre, mijo? Usted le chocó que no le traje de gallo. Pero mire que vine a visitarla. A visitarme, siempre vienes a almorzar. Todos tienen una madre. Ninguna como la mía.